Buenas tengas señores, llenos de lución y llegamos los charlíes, dispuestos y precisas de llanto por risa podemos cambiarle, el circo de la vida que a mí me enseñó, que la pena se olvida con el buen humor, el tiempo que perdemos no es recuperable, por eso me disfrazó de alegre, panas y olvido de todo, hay quienes el más caras va a cubrir su cara de feroz el lobo, pero soy a salina de otro cosa, aquí solo venimos para disfrutar, los lobos van su manada y nosotras a cantar, a cantar las de ca y que panino hay encima de la tierra, la cosa que sienta con tanta creencia y tanta pasión, que por más que critiquen y les prejudique tantas malas lenguas, más los llevo metido en cada latido de mi corazón, no importa ni un comino, la politiquilla y tantas tonterías, yo a mi manera vivo y a ningún asunto le presto atención, a cambio solo pido que nadie se meta con la tierra mía, porque siendo palazos leo, me disfrazó para arrancar las tengo, ¡Oh, oh, oh!